bueno quería hacerles este vídeo sobre cómo colocar tu copa menstrual correctamente o qué tips les puedo dar para colocar su comida lo más importante y si me ven viendo hacia abajo es que la bebita está aquí que no se quiso dormir bueno lo más importante y creo que siempre le voy a poner mucho énfasis en escoger la copa ideal una vez nos aseguremos que escogemos la copa menstrual que cubra todas nuestras necesidades que lo platiqué en el live anterior ya con eso tenemos adelantado gran parte del trabajo de cómo colocar la copa correctamente pasando de eso bueno algo que sabemos es que no nos enseñan a estar en contacto con nuestra vagina con todos los sistemas reproductivos ya llegamos adultas generalmente y no tenemos idea de cómo nos vemos de muchas cosas de cómo se siente nuestro cervix por ejemplo entonces mi primera recomendación es que se pierdan miedo a su propio cuerpo y les he dicho otras veces que su cuerpo no las va a morder y alguien por aquí también quiere hablar y eso va a hacer si ustedes empiezan a autoconocerse a explorarse eso va a hacer que el proceso de pasarse de la copa menstrual sea mucho más fácil y otra cosa muy importante es mencionar que la vagina está y todo nuestro suelo pélvico son músculos y los músculos van a reaccionar a cómo nosotros estemos emocionalmente entonces estamos muy estresados muy nerviosas porque vamos a empezar a utilizar la copa también los músculos van a sentir y va a ser muy va a ser probable que entonces los músculos lo que hayan es que se vayan a tensar y nos cueste colocar la copita entonces esa es la segunda recomendación la primera es empezar a autoconocerse explorarse verse en un espejo para entender mejor cómo es que somos ahí abajo cómo es nuestra vulva entender cuál es la entrada vaginal que a veces puede haber un poco de dudas y nunca en la vida hemos ni siquiera tocado ahí la segunda sería estar cómodas y estar en un lugar relajado tomarse el tiempo para hacerlo para colocar la copa por primera vez uno de los lugares más cómodos que yo encontrado y que siempre recomiendo es que lo hagan en la ducha cuando puedan tomarse una ducha larga y entonces puedan tener tiempo para colocarse su copita siempre me han preguntado si es conveniente empezar a utilizar la copa antes de que les venga su menstruación y si se puede media vez siempre tengan los los en las pautas de higiene que sería esterilizarla una vez al día lavarse correctamente las manos y no pasar más de dos horas de utilizar la copa aunque no estemos menstruando eso va a ser bien importante para que las bacterias no estén proliferando y no dejemos de ir la copa y tengamos alguna repercusión entonces no dejar la copa más de 12 horas puesta se puede empezar a utilizar la copa sin que tengamos la menstruación y de hecho yo empecé a utilizar la copa así para mí fue empezar de cero sin nadie que me acompañara entonces lo que hice fue empezar a utilizar la copa una semana antes de que de que me viniera la menstruación entonces todos los días me colocaba la copa esperando ver si ya salía flujo menstrual pero no eso para mí hizo que yo ya estuviera muy avanzada en entender cómo se colocaba la copa entonces pueden practicar días antes de que le venga su menstruación para que les vaya siendo más fácil se vayan conociendo ustedes vayan tocando vayan sintiendo cómo es que la copa se siente bien puesta otro super tip es utilizar lubricante yo me resistí al lubricante buen tiempo hasta que lo que suelo hacer es que yo tengo una gama de copas y las suelo probar tengo ahí mi gavetita llena de copas para poder darles los tips entonces he probado copas muy suavecitas o copas muy duras para saber cómo bueno con esta densidad creo que funciona más este tipo de doblez como esta otra densidad este otro tipo y con las copas suavecitas por ejemplo lo que a mí me funcionaba es utilizar bastante lubricante y me di cuenta que no sólo con esas copas suaves sino que a veces hay quienes tienen un poco de resequedad vaginal cuando están menstruando ya los últimos días que es como un poco más incómodo que la copa se abra entonces utilizar lubricante a base de agua va a ser que la copa entre fácil y que por esta humedad la copa se logre abrir correctamente sin que lo estemos como pensando manipulando mucho y las posiciones eso también es algo que debemos poner atención porque dependiendo de cómo nosotros estemos posicionadas vamos a tener mejor acceso a la entrada vaginal y por ende colocar la copa una de mis favoritas que siempre recomiendo es hacerlo de cuclillas o sea hacer como una sentadilla completa y quedarse abajo eso para mí hace que haya como una mejor acceso a la entrada vaginal sin como mayor inconveniente porque no hay nada como estorbándonos en el camino entonces una vez posicionadas así lo único que tenemos que hacer es introducir la copa y van a ver que hasta casi solita se va a colocar esa es mi posición favorita ahora les he preguntado a otras personas cuál es su posición favorita y han salido un montón de posiciones que a mí ni se me hubieran ocurrido otra posición que les puede funcionar es si lo están haciendo en la ducha pueden probar la de cuclillas eso les va a funcionar o colocar una pierna arriba encima de algo en mi ducha por ejemplo hay como una gradita entonces yo colocaba mi pierna ahí y ya me la podía poner la copa esa es otra posición como la según mi segunda favorita hay quienes por ejemplo pueden colocarse la copa sentadas en el inodoro con las piernas abiertas lo más abiertas que puedan yo lo probé por ejemplo a mí no me funcionó pero tengo personas que me han hablado por mensaje directo y me han dicho que esa es la única forma que se logran colocar la copita entonces ahí van tres posiciones que pueden probar según la facilidad que a mí se me hace pero eso por eso es importante que empiecen a practicar utilizar la copa antes de usarla para que vayan encontrando la posición que a ustedes les gusta el doblez que les sea más fácil por otro lado hay personas que no pueden hacerlo paradas y lo que tienen que hacer es acostarse en la cama es la única forma de que logren colocarse la copa qué pasó bueno esas son cuatro posiciones acostada por ejemplo yo no lo he intentado pero si hay personas que solo así logran colocarse la copa los tipos de dobleces hay justo ahorita alguien está preguntando de algún tipo de doblez para que sea más fácil que entre la copa va a depender mucho también del tipo de copa que tú tengas tengo un reel en la página que enseño creo que son seis tipos de dobleces y qué dobleces más recomendable para qué tipo de copa una copa suavecita por ejemplo lo que voy a recomendar son dobleces donde la copa se esté doblando sobre sí misma para que la misma presión de la copa haga que ella se abra entonces eso sería como el tipo de doblez que es más solemos ver que es este porque esto lo que hace si ustedes toman su copa y la hacen así lo que hacen es que la misma copita se va a abrir va a ejercer como esta presión lo malo de hacer este doblez por ejemplo una copa que sea muy dura es que el día el diámetro que vamos a ingresar es muy grande y puede lastimar entonces si su copa suavecita generalmente no les va a causar mayor molestia y la van a lograr colocar sin sin mayor problema ahora si la copa es muy densa como una meluna sport por ejemplo entonces ahí podrían tener un poco de incomodidad para colocarse la copa eso sí intentar este doble es casi seguro que la copa se va a abrir solita otro tipo de doblez donde la copa casi que se abre solita es haciéndolo en forma de S de esta forma y también por la misma presión la fuerza que está haciendo la copa cuando la soltamos se abre y el mismo inconveniente que tendría esta es que es como un poco más grueso entonces podríamos tener incomodidad para colocarla pero si les está dificultando mucho abrir su copa adentro prueben esos tipos de dobleces también hay otro tipo de doblez que a mí me cuesta un poco hacerlo que es así, agarran un ladito de la copa y luego van a presionar esto para acá y van a terminar haciendo una E y lo mismo como la copa está presionada sobre sí misma cuando la suelto se abre bien rápido esos son los dobleces que les recomiendo por si tienen copas suavecitas para que la copa se abra más rápido ahora si tienen copas de densidad mediana o de densidad más durita entonces lo que les recomiendo es que intenten dobleces donde el diámetro que van a meter de la copa sea mucho menor entonces mi favorito, el que siempre he utilizado yo, es este un lado de la copa lo van a meter hacia adentro y lo agarran así entonces si se dan cuenta es casi igual del tamaño de un tampón incluso un poquito si lo hago bien presionado es un poquito menos entonces ya lo pueden colocar y si es de densidad mediana a densidad más dura para deportistas la copa se va a abrir fácilmente este tipo de doblez por ejemplo si les costaría abrirlo en el caso tengan una copa muy suave porque como la copa no tiene como esta fuerza que está haciendo y es muy maniobrable entonces lo más probable es que cuando la coloquen se les vaya a quedar así entonces tengan que empezar a manipular la copa entonces solo para que lo tomen en cuenta otro tipo de doblez que me gusta mucho es hacer el doblez tipo 7 que es agarrar la copa presionarla así y luego bajar un lado de la copa hacia abajo va a dar redundancia y de esta forma también van a tener del tamaño de un tampón la van a introducir y la ventaja de esto es que una vez esté colocada la copa con un dedo lo voy a introducir y voy a subir este lado de la copa entonces yo tengo un mejor control de en qué momento la copa se va a abrir adentro esos son 5 dobleces ah no creo que ya son 6 de igual forma como les digo pueden ver la parte de reels de la página y ahí tengo más detallados los tipos de dobleces que pueden utilizar con su copita es de irlos probando no hay un doblez no hay una posición no hay como una combinación que yo les pueda dar para que ustedes puedan colocar su copa a la primera eso es algo que tienen que ir probándolo poco a poco bueno luego de introducir la copa que ya elegimos nuestro doblez elegimos nuestra posición y ya introducimos la copa va a ser súper fácil encontrar la entrada vaginal como les digo si ya se conocen si ya se auto exploraron pues va a ser muy fácil van a poder introducir un dedo sin mayor problema y también medir su profundidad vaginal todo eso deberíamos de haberlo hecho antes entonces vamos a introducir la copa le ponemos un poco de lubricante estamos cómodas tranquilas sin estar todas estresadas y lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir y vamos a intentar empujar o hacer fuerza hacia atrás hacia nuestra espalda entonces cuando hacemos eso entonces en esto se ve mejor si se dan cuenta la vagina no es hacia arriba sino que es hacia atrás o sea tiene esta curvatura entonces cuando nosotros seguimos la curvatura con la copa va a ser mucho más fácil que logremos que la copa esté colocada en el lugar correcto entonces en este caso la tendría que dirigir en dirección hacia la espalda y luego cuando yo ya sienta que el apéndice de la copa entró la voy a soltar casi que seguro las copas se les va a abrir de manera instantánea y si no pues ahorita viene el siguiente paso que sería verificar que la copa esté bien colocada en el lugar correcto aquí si podemos darnos cuenta de aquí sale nuestro flujo menstrual y a los lados hay otro pequeño espacio de la vagina entonces la vagina lo cubre como el todo el cervix es un pequeño tubo así y entonces el cervix estaría aquí adentro entonces se vería algo así pero entonces podemos ver que hay como espacios a los lados las primeras veces que iba a utilizar la copa me pasó que yo tenía fugas y no entendía por qué si yo estaba colocando la copa lo más arriba no la sentía que estaba haciendo mal y luego me di cuenta que estaba colocando la copa muy arriba y lo que hacía es que obviamente todo el flujo menstrual se iba por un lado y salía lo que había que hacer es eso verificar que la copa esté debajo de nuestro cervix entonces lo ideal colocan la copa ya no sienten el apéndice la dejan abrir ahí debería estar bien colocada o sea tampoco nos esforcemos tanto en subirla y lo que vamos a hacer es que con un dedo el dedo más largo que tengamos vamos a pasarlo alrededor de la copa y eso nos va a servir para verificar que la copa no esté al lado del cervix porque se sentiría se siente la copa pachada y al lado se siente el cervix liso como la nariz se siente aquí a la par si nos pasara eso lo que vamos a hacer es a presionar la base de la copa la vamos a bajar un poquito nos dimos cuenta hacia donde está direccionado el cervix y lo vamos a subir otra vez y entonces ya va a quedar en su lugar y para lo otro que nos va a servir poder verificar que la copa esté bien colocada es que vamos a ver que no se haya quedado ningún doblez si la copa se queda doblada por el lado de arriba y cuando nosotros le demos la vuelta vamos a sentir ese doblez y lo vamos a tener que corregir de lo contrario si no lo corregimos entonces por ahí puede que se salga todo el flujo manera de corregirlo agarrar la base de la copa de igual forma del apéndice no nos va a servir como mayor cosa estar jalando la copa siempre vamos a manipular la copa presionándolo de la base son pocas ocasiones donde les voy a recomendar que utilicen el apéndice ahorita también les voy a explicar cómo se podría utilizar vamos a presionar la base de la copa y la vamos a girar ahí nos vamos a asegurar que la copa se vaya a abrir porque si yo tendría la copa así y la agarro de la base y le doy una vuelta la copa por sí misma se va a abrir entonces esa es una forma de verificar si tienen copas más suavecitas y las tienen dobladas otra cosa que me he dado cuenta que sirve un montón es empujar la base de la copa hacia el lado donde está doblada entonces con un dedo van a sentir que la copita está doblada entonces del otro lado van a venir y van a como empujarla empujarla para que logre abrirse correctamente si la copa fuera demasiado suave otra forma que se puede hacer es meter el dedo al lado de la copa para dejar que entre un poco de aire y entonces la copa se pueda expandir correctamente adentro bueno esas son las razones para las cuales nos va a servir siempre verificar que la copa esté bien colocada eso lo deberíamos de hacer la verdad es que siempre hay veces que a mi me han pasado que la coloco muy rápido y no verifico entonces me quedo doblada entonces si tienen tiempo de hacerlo háganlo si no la verdad es que conforme va pasando el tiempo y si se sienten muy expertos lo pueden dejar de hacer y esperemos que no tengan ninguna fuga bueno ahora para que nos podría servir el apéndice verificando que la copa esté bien colocada una vez la copa esté adentro debería de hacer un sello un vacío y debería tener un poco de resistencia como si tuviéramos una ventosa cuando la pegamos en un vidrio en una superficie cuando jalamos la ventosa no se va sino que lo que tenemos que hacer romper el aire el vacío de la ventosa entonces ya va a salir lo mismo pasa con la copita entonces para otra cosa que podemos hacer para verificar que la copa esté bien colocada es jalar un poco el apéndice y si la copa no se mueve fácilmente adentro es que está bien bien puesta ahora el caso de la copa salga fácil se mueva fácil quiere decir que se quedó doblada por algún lado no hizo el vacío y entonces se puede manipular fácilmente y otra cosa que me ha funcionado a mí verificando que la copa esté bien colocada o cuando me cuesta abrir la copa correctamente es que la voy a jalando de manera circular y ya cuando siento con mi dedo lo vuelvo a verificar que esté bien colocada la voy a empujar un poquito de la base y la voy a subir para dejarla en el lugar correcto donde yo no tenga molestias con el apéndice de la copa y donde haya verificado que quede debajo de mi cervix bueno la verdad estaba viendo aquí porque quería ver de qué más quería hablar pero yo creo que ya mencioné todos los tips y algo también que tenemos que tomar en cuenta es que tú tienes que estar cómoda no tienes que sentir la penínsa de la copa me preguntan me preguntan hasta dónde colocar la copa hasta donde ustedes no la sientan donde ustedes no la sientan y donde quede debajo de su cervix o su cervix no se sienta alrededor bueno no sé si quedó todo claro si tienen alguna duda por favor escríbanme ahorita voy a estar revisando los comentarios es normal que quede algo apachada la copa si se abre bien pero quede apachada depende también de la copa que tú tengas hay copas como meluna por ejemplo o hello que son de TPE ese es el astómero termoplástico y ese material no resiste tan bien el calor como la silicona lo que hace ese material es que se va amoldando a donde esté en este caso en la vagina entonces cuando tú la saques vas a ver que queda un poco ovalada si tú no estás teniendo fugas y estás sintiendo que la copa queda apachada no hay nada que arreglar lo más importante cuando coloquemos la copa es que la copa esté abierta del diámetro de la circunferencia superior porque esa es la que está haciendo el sellado con todas las paredes si la parte de abajo se siente apachada entonces no te preocupes si tú no tienes fugas no hay que corregir nada ¿cuánto tiempo debe estar fuera la copa al cumplir las 12 horas? solo las 12 horas es el máximo si tú puedes vaciarla más a menudo mejor no va a dañar a nadie y bueno lo que vas a hacer es que lo únicamente la vas a vaciar la vas a lavar y luego te la vas a colocar eso para no volverla a esterilizar pero por ejemplo si tú te la sacas la dejas afuera pasan un par de horas luego te acuerdas que te la tienes que colocar ahí sí te recomendaría que entonces te te la vayas a esterilizar si pasan unas dos horas afuera ahora si es inmediato tú la sacas la lavas listo te la vuelves a colocar no tienes que esperar como mayor tiempo y tampoco esperar a que lleguen las 12 horas si puedes hacerlo antes mejor bueno creo que tengo dos preguntas más ah no tres ay no hay más puedo utilizar la copa para dormir si la puedes utilizar para dormir verifica que la copa que tú estés escogiendo sea de tu densidad adecuada es decir si tú tienes una copa muy suave es probable que cuando tú te levantes o hagas un esfuerzo la copa se vaya a doblar adentro y entonces se va a regar todo entonces solo verifica que sea la copa ideal para ti los ejercicios los ejercicios de Kegel pueden hacer que uno necesite cambiar de copa otra densidad probablemente si tú ya estás utilizando la copa tú sigue utilizando la copa hasta que tú sientas que tú la tienes que cambiar a veces a veces tenemos a veces tenemos como estas pequeñas señales de que ya es hora de cambiar la copa como cuando he venido utilizando la copa durante tres años y de pronto empecé a tener fugas entonces ahí sí habría que buscar una densidad mayor esta pregunta está interesante ¿qué hago si me duele la introducir la copita? aquí lo que te recomendaría es que busques dobleces donde el diámetro de introducción sea menor o sea sea lo más chiquito que se pueda entonces hazlo así este es el tipo de doblez que les había enseñado que es el tipo como tulipán metes un lado de la copa de adentro y entonces de ese lado vas a tener como menos que introducir entonces ya tendría que doler y usar bastante lubricante eso te va a ayudar voy a responder un par de historias de preguntas más y creo que ya lo voy a dejar por aquí porque alguien ya se está desesperando aparte de cómo colocar la copa correctamente cuál sería la forma adecuada de quitarla siempre siempre rompiendo el vacío o sea presionando la base de la copa buscas una posición también cómoda para ti en mi caso tanto de cuclillas para colocarla como para retirarla es la mejor posición que yo he encontrado pero sería que tú vayas probando entonces vas a ubicar el apéndice de la copa en el caso tú no alcances la copa entonces vas a hacer el mismo movimiento que les enseñé del apéndice la van a jalar y de manera circular la van a empezar a bajar siempre hacerlo muy despacio porque si lo hacemos lo malo de jalar el apéndice es que nos podríamos lastimar porque estamos haciendo como una fuerza entonces hacerlo de manera despacio bajarlo luego encuentra la base de la copa la presionas y la vas a sacar en el caso tu copa sea muy dura y a ti te duela retirarla lo que te recomiendo es que la vas sacando poco a poco y luego vas a introducir un dedo al lado de la copita y cuando esté saliendo por la entrada vaginal lo vas a doblar y la vas a sacar qué pasa si uno lo logra tocar el cervix ahora si ya te colocaste la copa no estás teniendo fugas estás sintiendo alrededor de la copa no está tu cervix la copa está bien colocada no hace falta que llevemos la copa hasta el cervix para que sepamos que esté bien colocada y al finalizar el periodo hay que esterilizarla antes de guardarla lo ideal es que sí para que no se quede ningún residuo de flujo menstrual y no tenga como todo el mes para desarrollar y proliferar las bacterias y bueno creo que ya me quedé sin sin preguntas si alguien tiene como una pregunta más concreta me pueden escribir y yo con gusto les voy a apoyar igual también tengo un video en específico que es que se llama no me puedo sacar la copa en el caso ya se colocaron perfectamente la copa y de pronto entran como en una pequeña crisis de que no se pueden colocar la copa siempre la copa va a salir no se preocupen y vayan a ver ese video para que les dé un poco de calma mental ya saben que cualquier cosa estoy para servirles me pueden escribir por mensaje directo generalmente yo respondo casi todo el día y ya saben yo también los puedo acompañar en su primera vez utilizando la copa ya me ha pasado varias veces que casi que estoy al lado de ustedes en el baño escríbanme sin ninguna pena no tengan vergüenza conmigo porque para eso estoy para poder apoyarlas que tengan una feliz noche y nos seguimos viendo conmigo bien